Yo le cuento que el cantante Edwin Kass está... Que no lo calienta ni el sol, porque las redes sociales publicó que uno de sus aviones había caído. Obviamente el cantante salió visiblemente molesto y desmintió esta información en sus redes sociales y pidió que por favor se dejen de engañar porque tienen padres y porque también tienen que preocuparse por cosas más importantes, estos chismes, estas calumnias que lo que hacen es preocupar a la familia y también que sus hijos y todos sus familiares se van a preocupar por algo que no es cierto. Exacto, porque al final de cuentas ¿dónde ven nuestros papás realmente las noticias? Todas las ven en lo que son las redes y de repente ves que se cayó el avión donde iba tu hijo y que al parecer tu hijo está muerto. Es feo que te inventen que te moriste. Yo me morí en la pandemia, me morí en el terremoto. Sí, sí, sí. Qué bueno tenerte aquí entonces. Gracias. Gracias. Gracias.